...al lado de un edificio en Ozone Park por una mujer que salió a botar la basura y oyó su llanto. La policía dijo que el bebé estaba desnudo y fue llevado a un hospital cercano. Y los adultos mayores de California enfrentan serios aprietos económicos. Un estudio indica que los latinos de la tercera edad necesitan el doble de ingresos que los del resto del país y que para vivir dignamente tienen que seguir trabajando hasta después del retiro. María Paula Ochoa amplía. El día de doña Ana empieza a las 4 de la mañana cuando sale a vender pupusas con su hija. Pues tengo que venir a ayudar a ella para que ella...